La falta del agua es una prioridad que se agudiza durante estos meses de pandemia por COVID-19. Ahorita queremos presas para detener el agua, para alivianarnos, aunque sea con un poquito, con una melguita. Por supuesto, para la ganadería no tenemos dónde ya, no se junta nada de agua porque toda se va, pero ahorita a ver si ya con esta ayuda que nos dan, a ver si nos beneficiamos hartito. Por lo que da respuesta a esta necesidad en las comunidades más vulnerables, ha sido una de las prioridades más importantes para este ayuntamiento, ya que las obras de captación de agua pluvial ha sido una petición que no se ha atendido desde hace más de 30 años. Sí, atendí demasiado porque si era yo chiquillo tenía yo como 14 años, tengo 68, más o menos como 50. Más o menos 35 años que no se había desensolvado la presa, es una gran utilidad aquí a la comunidad. Al llevar a cabo este programa municipal de rehabilitación y construcción de más de 55 obras de captación de agua pluvial, ayuda a satisfacer necesidades primordiales para las actividades ganaderas y agrícolas de nuestro municipio. Se ocupa para darles de beber a los animales, en tiempos de que no haya agua y eso, pues acá se llevan más rápido a darles de beber. Y ahorita la tierra nos ayuda para las tierras de labor, para que se engruecen y tengamos una mejor cosecha. 4.500 viajes son los que se han sacado. Muchos ya sembraron, pero los que no, pues sí lo hemos ocupado y es de gran beneficio para todos, porque mejoramos nuestra tierra para que nos produzca más, para beneficiar a más personas con nuestro producto que es el maíz. Sabemos que estas acciones son parte fundamental de la subsistencia de los habitantes de nuestras comunidades y motor de reactivación económica en nuestro campo. Esto es bueno porque es un trabajo para la comunidad y para las personas que vivimos para acá y no tenemos tantos recursos o cómo obtener el agua. Y ya por medio de la lluvia pues se obtiene en esto. O sea, yo le agradezco mucho y es muy buen beneficio. Quiero agradecerle al presidente que nos ha apoyado con este tipo de obras para nuestras comunidades o nuestros ejidos. Estamos agradecidos con el presidente por estos apoyos que nos han brindado para beneficio de todos, de nuestros animales y de todas nuestras familias. Gobierno Municipal 2018-2021. Trabajar para transformar.